Muy buenos días con todos. A continuación les voy a describir otra info-imagen de el tío Charlie, el sabio. Bueno, el poder de las mujeres es esto. Y eso no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque los hombres y los machis en sí somos débiles frente a la sexualidad y sensualidad de una mujer. Y esto no es culpa de ellas. Simplemente es algo que ocurre en la naturaleza. La explicación de por qué muchas mujeres tienen buenos puestos laborales, a pesar de ser unas inútiles y holgazanas para el trabajo intelectual y operativo, la hoja de vida, sus competencias laborales. Antes de eso les quería invitar que pasen por mi canal de TikTok, Relaciones de Pareja PM Polaridad Masculina 1. El otro ya me eliminaron que era solamente PM, dice que estoy en contra de los lineamientos de la comunidad, algo así me mandaron. Bueno, pero síganme ahí. Tengo la mayoría de videos cortos de YouTube, los tengo aquí. También les quiero invitar que pasen por mi canal de YouTube, Relaciones de Pareja Polaridad Masculina. Únanse a mi canal para que yo pueda seguir creando contenido y podamos formar una comunidad de hombres. Apoyador del canal 1, 549. Apoyador del canal 2, 2499. Y pasen por mi página de internet que es Relaciones de Pareja Polaridad.com. Tengo en minúsculas y junto aquí tienen el número de contacto mío que me pueden contactar para algún tipo de ayuda que yo les pueda proveer con las mujeres. Si son gays o lesbianas también les puedo ayudar con eso y bueno, si son mujeres también les puedo ayudar mucho porque yo entiendo bastante la mente masculina. Obviamente soy hombre y he aprendido eso, pero también entiendo más a las mujeres de lo que ellas entienden ellas mismas. Mi número de WhatsApp para las consultas de hora, 30 minutos y 15 minutos es el siguiente. 593 es el código del país, 9607-606-71 y me pueden mandar un correo electrónico a este correo electrónico o también me pueden mandar al correo electrónico que tengo en la descripción del video. Sigamos con Tío Charlie el Sabio. Bueno, la culpa de que las mujeres tengan demasiado poder sexual es en sí la culpa de la biología y en sí nosotros los humanos somos criaturas racionales y supuestamente los hombres debemos ser más criaturas racionales que las mujeres. Entonces la culpa de esto no es de ellas, es de los hombres. Obviamente que esto en el mercado libre y en la empresa privada no ocurre mucho, como ocurriría más en los puestos del gobierno, por ejemplo. Porque ahí no es el dinero del dueño, entonces no tienen que irse a la quiebra, se va a la quiebra los ciudadanos del país con los impuestos. Pero en un negocio privado, si el dueño de la empresa quiere tener una mujer así, como su asesora o su vicepresidenta o como quiera, es cuestión de él. Es la libertad de él, es la empresa de él y él puede hacer lo que le dé la gana con la empresa. A no ser que esté dañando a unos terceros. Y si tiene mujer y si tiene amante, pues no es mi problema. Yo me acuerdo que tenía un jefe que tenía mujer, era casado. Yo me llevaba bien con la mujer. Y bueno, él tenía amante y yo sabía, pero yo nunca le dije a ella. ¿Por qué? Porque esa no es mi labor. Mi labor no es juzgar. Mi labor no es de ser moralista ni tratar de corregir la vida de los demás. Mi labor es simplemente mejorarme a mí mismo y ver estas experiencias y tratar de no hacerlas. ¿Cuál es el miedo más grande que tienen las mujeres en sí, las esposas? Y eso es el mal de la sociedad porque muchas de las veces sus padres se divorcian y dejan a los niños resentidos, odiados muchas de las veces. Yo toda persona que he conocido que no tiene papá o que es hijo de madre soltera o que la mamá se le fue, como el caso de un amigo, y le dejó con el papá a ellos, les dejó, tienen cierto tipo de resentimiento y revancha contra la sociedad. Y muchos de esos se van curando ellos mismos, ellos mismos con las experiencias de la vida. Pero muchos de estos se hacen odiar y llegan a ser criminales, asesinos sin serie y todo eso, porque se quieren cobrar con la sociedad algo que una persona o un grupo de personas hicieron con él. Y es así. Entonces, yo no veo malo esto, siempre y cuando ustedes reconozcan que el poder de las mujeres es un poder sexual. Y además el poder de ellas está en el cuerpo y la sexualidad y sensualidad de ellas. Por eso que las manchas feministas, siempre las mujeres se tratan de desnudar y de no cubrir sus senos. ¿Por qué? Porque saben que es el poder de ellas. ¿Por qué? Porque sobre todo para los machos hay tres necesidades básicas en la vida y todo ser vivo. La de comer, la de sobrevivir, y en la de sobrevivir está la comida, el agua, la respiración, y la de procrearse. Entonces sobrevivir, comer, que es lo más importante, y aparte de eso, reproducirse. Eso está dentro de los seres humanos y los hombres tenemos un deseo mucho más grande de reproducción que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres caen con las consecuencias de un embarazo. Eso las afecta a ellas, por eso ellas son muy selectivas. ¿Por qué? Porque imagínense un... Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba soltera y no tenía marido, tenía decenas de hombres que le mandaban mensajes a ella. Yo a pesar de ser bien atractivo cuando era más joven, tenía un cuerpazo, unos cuadritos, tal vez de unos cinco años que andaba en esa vida de gimnasio y todo y me veía bien atractivo. Tal vez recibía el mensaje de unas cinco mujeres, tal vez uno por año. Obviamente que... Y eso que tenía fotos de mí bien puestas en el internet ese tiempo, Hi-Fi, MySpace, después Facebook. Y es así, o sea, los hombres somos escasos en este aspecto. Yo me acuerdo que cuando vivía con estos amigos en Nueva York, yo vivía ya 10 años, casi 11. Y conocí a la mayoría de mis amigos, muchos de ellos, que desde que yo llegué hasta que vine y me regresé a mi país, nunca les conocí una novia. Nunca les vi una novia. Entonces yo estoy saliendo ahora con una persona y esa persona me dice, por ejemplo, que la vida de las mujeres es más difícil. Y que los hombres son mujeres y egos y todo eso. Entonces ahora ella está totalmente convertida en mi forma de pensar. Porque cuando le gustas tanto a una mujer, esa mujer se va a adaptar a ti, no tú a ella. Entonces ella se da cuenta, digo, si las mujeres tienen la peor vida que los hombres, entonces ¿por qué viven en 5 a 10 años más que los hombres? Entonces ¿por qué reciben financiamiento más? Por ejemplo, el cáncer de mama con el cáncer de la próstata tienen la misma tasa de incidencia de muertes. Pero ustedes nunca escuchan nada del cáncer de la próstata, pero de mama sí. Y en Estados Unidos y en mi país también, en mi país no sé los datos, pero en Estados Unidos tiene como 10 a 20 veces el financiamiento del cáncer de mama al cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre han sido las criaturas protegidas de la sociedad. Entonces un hombre en una isla desierta con 200 mujeres puede reproducir y crear una civilización en esa isla. En cambio, 200 hombres con una mujer se puede hacer eso, pero va a tomar mucho más tiempo, mucho más tiempo. Y esa mujer va a ser sagradísima. Va a ser una mujer bien valiosa. ¿Por qué? Porque es la única que puede embarazarse. Entonces la vida es así y el poder de las mujeres es esto, obviamente. Pero los hombres son débiles frente a eso. Yo también soy débil, pero yo no me dejo manipular. Porque tengo el conocimiento y sé que mientras más débil, más desesperado, más hambriento, más sediento por la sexualidad y sensualidad de ella, peor me va a ir con las mujeres. Yo entiendo eso y sé eso, cómo funcionan, cómo son las mujeres. Entonces, por eso es que yo no lo hago, pero si no tuviera este conocimiento, hiciera estupideces, para serles sinceros. Entonces muchos de los hombres, por ejemplo, los libros de parejas, de conocimiento personal, de ayuda en las relaciones, el 90 y más por ciento son compradas por mujeres. Las mujeres se interesan más en eso, aparte de ser más inteligentes en el aspecto social. Y muchos de los hombres se preocupan en muchísimas otras cosas, menos en algo importante. Por ejemplo, casi todos mis amigos saben bastante de política, pero de esto, de la verdadera naturaleza femenina, nadie sabe. Solo soy el único que sé. Y bueno, en mi caso es porque yo viví en Estados Unidos, en Nueva York, y empecé a aprender esto en los foros y todo eso. Y me preguntaba por qué yo con el físico que tengo, la estatura y la apariencia que tengo, no me iba bien con las mujeres. Entonces ahí es cuando me puse a investigar y me di cuenta que era mi actitud y mi forma de hacer las cosas y mi forma de pensar. No eran ellas el problema, sino yo. Y yo me corregí y por eso he tenido éxito con ellas. Obviamente que ahora ya tengo 40 años, no tengo el físico que tenía antes, pero soy mucho más inteligente y me va mucho mejor que ellas cuando era mucho más joven. Eso es todo lo que les quiero decir. Gracias. Excelente semana.